...obtener un sistema de desinfección que lo conocen como túnel de desinfección... ...para que nuestro personal también pueda contar con sistemas de desinfección personal... ...y tomar las medidas de seguridad que corresponden. Montero cuenta con el túnel de desinfección para el personal policial... ...toda vez que son los agentes que a diario salen a controlar en las calles... ...para que los pobladores acaten la cuarentena. Este va a estar disponible, todos los servicios van a venir aquí los policías a formar... ...tenemos aquí un amplio espacio, de que afuera se encuentra el estadio... ...y bueno, van a pasar por este túnel para que sean desinfectados. Contiene alcohol, tiene un alcohol al 70% de volumen... ...queríamos también ver la posibilidad de implementar otro tipo de líquidos, de químicos... ...pero viendo que no son autorizados sanitariamente... ...entonces solo estamos decidiendo que sea con alcohol al 70%. Este es un aporte de personas que se pliegan a colaborar con estos equipos... ...para la seguridad de la policía. Y pensamos hacer más inclusive para el centro, para la plaza... ...ya estamos viendo cómo implementar y bueno, seguir adelante con este tipo de servicio a la comunidad.